Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Lo moreno bien mirado fue la culpa del pecado, que en mí nunca fue hallado y jamás se halló, y jamás se halló. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Soy la cinecina rosa, que Salomón canta y clusa, ni grasum sed formosa, y por mí se cantará, y por mí se cantará. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Yo soy la moto inflamada, ardiendo sin ser quemada, ni de aquel fuego tocada, que a las otras tocará, que a las otras tocará. Yo me soy la morenica, yo me soy la morena, yo me soy la morena. Amén. No, 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 no. Yo me soy la morenica, yo me lo sé. Gracias por ver el video.